En la cancha de mi vida quise yo plantear mi suerte y me puse los colores de esperanza que soñé intenté una gambeta pero con tu gran defensa me paraste propiamente cuando no había que hacer no me intimidé por eso y al punar te viene un claro en la valla de tus ojos levanté el tiro final y otra vez que estaba solo el referir de tu viejo justamente cerca de tu arco solo en silbato de orzar y profesional me has hecho de tu amor de prepotencia no me caches si es que chingo que soy un pobre a matar pero deja que me asiente a la redonda de tu alma que voy a firmar contrato en el libro del querer cuando mi niña dijera que trabate de entusiasmo a fuerza de muchos niños te consiga dominar y yo al sentir que me alientan los hinchas del sentimiento le costará tu defensa mi avance desbaratar y verás cuando entre en juego el latir del buen izquierdo que con un centro a mirar ya te acorrales un rincón ni el full de tus intenciones podrá evitar la caída cuando en la red de tus labios te acomode el primer gol yo sé que me estás cayendo al campanear mi jugada y al ver que me pongo loco chateando sin dirección yo sé que sin darte cuenta te vas a encontrar mariana cuando te esté peloteando el arco del corazón